Un muy buen balance de un año que corona ocho años y medio de mucho trabajo, mucha inversión, distribución de libros, mejoramiento de la calidad, construcción de escuelas, un millón ochocientas mil netbooks y para adelante más días de clase, más horas de clase, jornada extendida, que todos los chicos de cuatro puedan ir a la escuela de acá a cuando terminemos nuestro mandato, mejorar, seguir mejorando la calidad educativa, trabajar con acciones que ya se vienen haciendo, tenemos que seguir distribuyendo libros, hay un millón ochocientas mil netbooks que tenemos que distribuir de aquí a fin del 2012, así que, bueno, una tarea muy fecunda, en educación nunca hay un óptimo fijo. Los 180 días ya han cumplido, nosotros vamos con un desafío mayor, que son los 190, y bueno, vamos a tratar de que sí, no estamos pensando en 190 para que haya un colchón de días y llegar a 180, estamos pensando en 190 para llegar a 190 y si llegamos el 2012 será nuestro objetivo y si no, seguiremos persistiendo porque tenemos que tener más días de clase, tiene que haber más exposición de los chicos frente al maestro y a la maestra. Formamos parte de un gobierno que ha generado 2.500 escenarios paritarios, vamos por el quinto año de nuestra paritaria en educación y bueno, es el camino, nosotros tenemos interlocución con los cinco gremios nacionales y vamos a discutir con ellos francamente como lo hacemos siempre, pero con la esperanza de que rápidamente podamos cerrar para que después de la paritaria nacional lleguen las paritarias y los arreglos provinciales. Estamos muy conformes con el 2011, a pesar de fenómenos naturales como el volcán que de alguna manera perjudicó a un sector que nosotros queremos mucho, que es la zona de los grandes lagos, esperemos que el 2012 nos traiga mejores situaciones desde el punto de vista climático. Pero en general la actividad ha trabajado muy bien, hay casi 1.100.000 puestos de trabajo que necesitan mejorar, capacitarse, formarse y en este sentido el convenio del día de hoy es un paso muy importante porque ya el turismo comienza a llegar a la escuela que es lo que buscábamos siempre. Cuando hay fenómenos mundiales como los que suceden en Europa, en Estados Unidos, de no tranquilidad, la gente busca quedarse en la región. Se queda en la región de Sudamérica, se queda en su propio país. Se fortalece el turismo interno lamentablemente desde el punto de vista de la situación mundial. Desde el punto de vista de la situación económica argentina, bueno, las fiestas están demostrando, el argentino ha mejorado muchísimo su ingreso, su nivel y le permite pensar en las vacaciones de una manera más holgada y tranquila, como de hecho está sucediendo y los antecedentes de los fines de semana largos son una muestra de hecho. Cerramos con muy buenos números, creemos que vamos a estar un 7% en cuanto a riesgo de turistas extranjeros y por otro lado el turismo interno que también es un motor fuertísimo para el sector, está evolucionando muy bien.